Bien, el segundo mensaje de la serie en cuanto a la transformación, de ser transformados. El pasaje lema, ahí lo tenemos en el libro de los romanos, capítulo 12, ¿no? Y cómo nosotros podemos ser transformados, y cómo Dios va haciendo esta obra de transformación. Es interesante porque el logo de la campaña es esa mariposa, ¿verdad? Y es justamente lo que significa el hecho de ser transformados. La palabra en el griego, esto solamente es, resumiendo el concepto de la campaña y después no metemos el tema de hoy. Pero la palabra en el griego para el hecho de ser transformados, ahí lo ponemos en el capítulo 12, versículo 2, es la palabra metamorfosis. Y justamente tiene que ver con un cambio, una regeneración que Dios va produciendo en nuestra vida. Y es justamente el ejemplo ese que sufre este gusano que se va transformando en mariposa. Y es un proceso doloroso, porque sufre cambios en su cuerpo. Al ser un proceso significa que esto lleva un tiempo, no se da de la noche a la mañana. Esto me habla de que yo tengo que tener paciencia y permitir al Señor hablar en mí. Porque hay un peligro importante en este proceso de transformación. Creo que sinceramente todos nosotros queremos que el Señor haga esa obra en nuestra vida, ¿verdad? Y nos vaya transformando para parecernos a Cristo cada día. Pero en ese proceso de transformación uno de factores cruciales es saber respetar los tiempos de Dios. Porque si yo rompo el capullo antes del tiempo, me queda una cosa media extraña, ¿no? Ni gusano ni mariposa, puedo adelantar el proceso y estropear aquello que Dios está trabajando en mi vida. Y así que estamos todos en este camino. Y de esta mañana hay que darte una palabra de ánimo, una palabra de aliento para no desesperar. Y quizás este proceso de transformación pareciera que lleva bastante tiempo. Y el Señor sigue trabajando en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Así que ánimo. Porque lo que Dios quiere hacer con nuestra vida es hermoso. Quiere transformar ese gusano y quiere hacernos una hermosa mariposa. Así que permitamos al Señor hablar en este proceso de nuestra vida. El tema que tenemos que compartir en esta mañana es en cuanto a... Estamos viendo diferentes conceptos de la salud, ¿no? Vivo la salud espiritual la semana pasada. Y en esta mañana tenemos que tratar el tema de la salud física. Y el concepto o el tema principal relacionado a este tema de la salud física, que lo pidieron compartir en ese material que estamos viendo durante la semana también, que van a ver los grupos pequeños, es en cuanto al estrés, la preocupación. ¿Y qué tema, no? Tratar. Así que en esta mañana vamos a tratar de desarrollar ese tema indudablemente a la luz de la palabra de Dios. Porque vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decirnos en cuanto a este tema. Y me lo digo a propósito el tema, ¿no? Pensando en hoy, en el partido de la tarde, no estás relacionado, ¿no? Alguno nervioso, pero creo que eso es otro tema. Comenzamos entonces en esta mañana desarrollando este tema del estrés. La preocupación. ¿Y cuántos de nosotros, si somos honestos y si somos sinceros, en momentos de la vida puede ser aún hoy? Desde que estás sentado, hermano querido, hoy aquí en la mañana en la iglesia, estás preocupado. Hay algo que te quita el sueño. Hay algunos efectos hasta en tu propio físico, porque vamos a ver ahora de preocupación de cargas pesadas en nuestras espaldas, pueden ser una carga financiera, una deuda grande que hay que pagar, y no estamos llegando, y nos estás generando esa presión que trae estrés, trae preocupación, trae dolor de cabeza, trae consecuencias en el cuerpo, en el físico. Puede ser una prueba difícil que aún no está pasando, puede ser circunstancias familiares, circunstancias emocionales, hay un montón de facetas, y ahora las vamos a ver. Pero la verdad es que muchos de nosotros, si no todos, en algún momento de la vida podemos llegar a tener cierto tipo de estrés. Y si no lo queremos catalogar como estrés, son esas preocupaciones que nos adobian. Una definición que encontré en cuanto al estrés, es que el estrés es un proceso natural del cuerpo, que genera una respuesta automática ante condiciones externas que resultan amenazadoras a los afiantes. De repente hay algo externo que empuja al caprieta y uno se empieza a sentir incómodo, y van a requerir la movilización de nuestros recursos físicos, mentales, y de nuestra conducta para hacernos frente a esta situación que viene de afuera. Y muchas veces perturban hasta el equilibrio emocional de la persona. Así que, qué interesante, ¿no? Creo que todos en algún momento pasamos por situaciones así. La respuesta es, bueno, ¿cómo reacciono yo ante una situación así? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a este concepto del estrés? Para hacer una breve introducción siguiendo en cuanto a este tema, se manifiesta de diferentes maneras. Las señales que me puede dar mi cuerpo, las señales que yo puedo percibir de que estoy bajo una situación de tres. Se puede percibir a través de las emociones, la ansiedad, el miedo, la constante irritabilidad, confusión, en los pensamientos, dificultad para concentrarme, y de repente yo me doy cuenta que estoy despistado y yo no soy así. De repente hay cosas que vienen a mi vida y que estoy luchando con mis pensamientos, ¿no? Una excesiva autocrítica, me olvido de las cosas, preocupación por el futuro, ese es otro tema, ¿no? Pero afecta a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, puede afectar a nuestra conducta, ¿no? y de repente tengo mucho nervio, tengo roces en mis relaciones interpersonales, lloro por cualquier cosa, me encuentro apropiando los dientes y todo el día, algo no está bien. Puede ser una manifestación del estrés, de una carga pesada, de una preocupación grande en mi vida. Y también afecta al físico, estos son los efectos psicosomáticos, que son quizás cuestiones que no son meramente físicas y quizás un médico te puede dar una explicación más amplia en cuanto a este tema, de los problemas que no son relacionados directamente con el físico, pero por ser una carga emocional tan grande o una preocupación tan abrumante, tiene efectos sobre mi cuerpo. Esto es una realidad, ¿no? Quizás músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda, de cuello, mal estrés, de tomacal, y algunos quizás manejamos la expresión en momentos diferentes a quizás a los demás. Algunos quizás tienen más aguante, otros ante el menor problema ya se les cerró el cómago y empieza a vomitar. Cada uno reacciona al estrés o a las preocupaciones de manera diferente. Esto es como una introducción, pero estamos acá para ver lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Qué dice Dios en cuanto a la preocupación? ¿Qué dice Dios en cuanto a cómo es Él y cómo yo tengo que vivir mi vida y mi estrés y mi preocupación y mis problemas a la luz de lo que Él es? La semana pasada con Joel vimos quizás una de las parábolas más conocidas, ¿no? de toda la Biblia, ¿te acuerdas? La parábola del Hijo Rodríguez. Bueno, y en esta mañana vamos a ver quizás el salmo o uno de los salmos más famosos o más conocidos de toda la Biblia. Y si yo te digo ¿cuál es el salmo más conocido o más famoso de la Biblia? ¿Cuál dirías? Salmo capítulo 23. Así que en esta mañana quiero compartir con vos el salmo 23. Y vamos a analizar cada uno de estos versículos. Son seis. Es un salmo precioso. Nosotros se lo estamos haciendo memorizar a Benjamín, por ejemplo. Ya casi se lo sabe completo. Por ahí te mandan algunas palabras que hay palabras medio raras en el español porque es un español antiguo y te reí de la forma en que lo dice pero va, va, lo va sacando. Así que vamos a analizar este precioso salmo y sacarnos una enseñanza práctica para nosotros en nuestra vida en cuanto a la persona de Dios, lo que Él es y cómo eso me afecta a mí en mi diario de Dios. ¿Me acompañan? Vamos a leer el pasaje. Si tienes una copia de la Palabra de Dios no puedes leer. Si no está aquí en la pantalla dice la Palabra de Dios en el salmo capítulo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte no te veré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu barra y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien ir a misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré en los largos de Dios. Señor, aula a nuestro corazón mediante tu palabra. En el nombre de Cristo que te pedimos. Amén. Antes de meternos con el texto quisiera contarles un poquito en cuanto al contexto. Dónde estamos ubicados con este salmo. Algunas cosas importantes. En primer lugar para el cristiano para vos y para mí a aquel que ha querido en Cristo como salvador personal es casi imposible leer el salmo 23 y no pensar automáticamente en quién. En Cristo como el buen pastor. Juan capítulo 10 versículo 10 ¿te acordás? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas dice Juan. Hebreos capítulo 13 versículo 20 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno y después sigue ahí en el libro de Hebreos pero haciendo referencia a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Primera Pedro capítulo 2 versículo 25 porque vosotros eras como ovejas descargadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que pensamos en primer lugar cuando leemos este salmo en Cristo como aquel pastor de las ovejas. Y ahora le voy a decir una verdad teológica muy muy profunda y quiero que presten atención. Es importantísimo entender dónde está ubicado este salmo. está entre el capítulo 22 y el capítulo 24 ¿Entendieron? Este es importante decirle 22, 23, 24 sí es importante porque fíjate dónde está ubicado este salmo y el contexto del salmo. Salmo capítulo 22 que está antes del capítulo 23 es un salmo mesiánico y es un salmo muy importante porque en este salmo capítulo 22 vemos al buen pastor que su vida da por las orejas es un salmo que habla en cuanto a Jesús como el pastor y el salmista va a profetizar acá con lujo de detalle los sufrimientos de Cristo es impresionante vos lees el salmo después y se aplica al Señor Jesucristo salmo capítulo 22 estamos entrando en el salmo capítulo 23 ¿el qué le sigue? el 24 y el salmo capítulo 24 también es importante porque en el salmo 24 se nos va a describir las glorias del rey en su reino milenial y esto es importantísimo por ejemplo el salmo capítulo 24 versículo 9 dice alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria así que tenemos salmo capítulo 22 hablando de cuando el sufrimiento que iba a tener entre el pastor salmo capítulo 23 ahora vamos a ver cómo lo aplicamos para nosotros y el salmo capítulo 24 anunciando del Señor Jesucristo cuando el rey en gloria y nos queda el salmo capítulo 23 en el medio y aquí en el salmo capítulo 23 nos va a hablar de las experiencias del cristiano desde el día que Cristo justamente llega a nuestra vida hasta el momento en que estemos en gloria con Él y en ese lapso de nuestra vida vamos a pasar por momentos de prueba por momentos de dificultad quizás situaciones que pueden traer estrés a nuestra vida entonces la pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar y no puedo pasar por algo el otro detalle importante del contexto que es el autor ¿quién escribe el salmo 23? David David ¿cuál era la profesión de David antes de ser el rey de Israel? Pastor David era pastor de ovejas y esto es muy interesante porque David se refiere a Dios como su pastor a Jehová como su pastor y él antes había sido pastor y si vos te acordás en su adolescencia esto esto fue importantísimo en la vida de David porque él había llegado a tener experiencias en el pastorado de las ovejas que marcaron su vida y Dios le enseñó lecciones importantísimas de liberazo pastoreando simples ovejas ¿te acordás ahí un ejemplo en 1 Samuel capítulo 17 cuando tenemos quizás el relato más conocido de David antes de ser rey cuando él pelea contra el gigante Boñá cuando se acerca a David y habla con Saúl capítulo 17 versículo 34 37 dice David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él acá David el jovencito le está diciendo al rey le está sacando chapa mostrando esos credenciales por las cuales él podía pelear contra Goliath y lo hería y lo libraba de su boca o sea libraba el corderito y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba fue ese león fue ese oso tu siervo y lo mataba y este filisteo un circunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente añadió David Jehová me ha librado de las garras del león y de la guerra del oso él también me librará de la mano de los filisteos impresionante así que David aprendió lecciones muy importantes mientras él era pastor de las ovejas pero ¿te diste cuenta del detalle del salmo? acá David no se presenta como el pastor sino que se presenta como una oveja él asume la posición de oveja y deja que Dios lo cuide en sus circunstancias si David había protegido él mismo y había entregado su vida pelearon contra estas fielas para proteger a sus ovejas ¿cómo no haría Dios lo mire y mucho más a favor de él? así que acá está David escribiendo este salmo y con este espíritu quiero que encaremos nosotros el salmo en esta mañana también ¿por qué dejar que las preocupaciones o el estrés inunden mi vida gobierne mi vida? ¿no promete Dios estar ahí al lado mío y acompañarme en esos momentos difíciles? sí él lo hace entonces en esta mañana a la luz del salmo 23 yo quisiera compartir con ustedes algunas lecciones importantes que podemos aprender de este salmo en cuanto a la persona del Dios o sea lo que Dios es y cómo esto va a afectar a mis circunstancias o sea cómo nosotros tenemos que reaccionar frente a lo que Dios hace a mi favor ¿me acompañan? comenzamos con el versículo 1 primera lección la primera lección importante para nosotros en cuanto al estrés y la preocupación ¿cómo manejamos? la primera lección es la lección de la prioridad fijate lo que dice el versículo Jehová es mi pastor nada le faltará es interesante la palabra que David utiliza aquí porque él utiliza la palabra justamente de Jehová y este es el nombre de Dios que subraya el hecho que él es único autosuficiente que vive y existe por sí mismo el eterno en otras palabras todas las cosas existen por él por medio de él y para él inclusive nosotros su creación así que cualquier ser creado desde el más pequeño desde el animal más pequeño insignificante hasta el ángel quizás más poderoso depende de él fuimos creados por él así que no es cualquier persona la que me cuida ¿quién me cuida? Jehová el texto dice Jehová es mi pastor fijate también otro detalle interesante no solamente la palabra que David usa Jehová sino el concepto de cómo David personaliza al pastonero ¿veíste cuenta? dice Jehová es nuestro pastor Jehová es de mí pastor hermano querido creo fundamentalmente que acá está una de las claves importantes para que todo este salvo sea más que simplemente una hermosa poesía hebrea y se aplique justamente a mi vida para traerme consuelo y alivio en momentos de preocupación la condición es que él sea mi pastor porque el texto sigue diciendo nada me faltará nada me va a faltar solamente puedo estar confiado en que nada me va a faltar cuando Jehová es mi pastor si yo estoy dependiendo de otras cosas para que ocupen el lugar de Dios no puedo pretender las bendiciones de Dios a mi vida por eso hablamos de la prioridad él debe ser mi pastor David mismo va a tomar este concepto en otro salmo en el salmo capítulo 37 no estoy seguro si alguna vez les mencioné en cuanto a este texto si soy un repetitivo probablemente la lección aquí es importante salmo capítulo 37 versículo 4 él va a decir algo similar va a decir deleita de sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón es el salmo deleita en él y él te va a conceder las peticiones de tu corazón y uno quizás en la treinaduría podríamos decir bueno el texto dice que él me va a dar todo lo que yo quiera empezamos a pedir y pedimos cualquier cosa para satisfacer nuestro propio derecho total él me lo va a dar él me lo promete es lo que dice la biblia ¿no? pero acá entendemos en el salmo 37 que es un salmo condicional dice deleítate en Jehová o sea que hay una condición yo tengo que someterme y deleitarme al Señor y él me va a dar todo lo que yo desee llevar un poquitito más pensar un poquitito más profundo a lo que dice el salmo ¿sabes lo que quiere decir? que es imposible que yo desee algo fuera de la voluntad de Dios si mi deleite viene constantemente del Señor por eso confiadamente él te va a decir pedí lo que quieras ¿por qué? porque lo que yo pida ¿a qué se va a conformar? a la voluntad de Dios porque mi deleite viene de él ¿se entiende lo que está diciendo el salmista? ¿dónde está el problema querido hermano? cuando nuestro deleite no viene de ese mundo nuestro corazón empieza a decir cosas que no se conforman a su vida y de repente caemos en el materialismo y empezamos a decir cosas materiales en vez de cosas espirituales empezamos a mirar alrededor y a compararnos con otros vecinos con otros hermanos en la fe y nuestro corazón se va inclinando hacia el incorrecto pero si yo me deleito en él él va a conceder las peticiones de mi corazón entonces la pregunta es ¿qué tiene el primer lugar en tu vida? la primera lección que aprendemos es la lección de la prioridad Jehová es mi pastor si yo estoy tratando de rellenar el lugar de Dios con otra persona sea tu esposa o tu esposo para que satisfaga las necesidades que tenemos en el corazón que solo Dios puede satisfacer para que nada me falte nos estamos equivocando él debe ser mi pastor solo él debe ser la fuente inagotable de provisión para que nada me falte él tiene que tener el primer lugar es interesante la traducción en la versión en inglés de este texto me llamó mucho la atención la versión King James en inglés dice Jehová mi pastor y la frase en inglés dice I shall not what o sea no voy a querer nada más y me resultó interesante porque cuando vas a leer esas palabras se pueden usar de esa manera en otras palabras Jehová mi pastor no voy a querer otra cosa eso es lo que dice el texto y me rompió la cabeza ese concepto porque si Jehová es mi pastor no voy a querer otra cosa porque él suple todo lo que necesito ¿amén? a ver ¿por qué entonces estamos tan preocupados o vivimos tan estresados no será que él no es nuestra prioridad y en vez de la palabra de Jehová estamos colocando otras cosas mi trabajo es mi pastor nada me faltará mi cónyuge es mi pastor nada me faltará ¿no? no hay nada que pueda llenar esa primicia inicial Jehová es mi pastor el segundo texto vamos a ver en el segundo texto la segunda lección importante la primera se encuentra la prioridad lecciones importantes prioridad Jehová mi pastor en un segundo lo va tenemos la lección de la provisión el texto dice nada me faltará termina diciendo el versículo 1 en lugares de dedicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará y quizás lo escuchaste antes y si no es interesante repasar esta idea este concepto de que las odejas son animales que necesitan constantemente ser guiados y cuidados no me gusta llamarlos así pero a veces se lo catalogo de esta manera como que son animales tontos necesitan siempre tener alguien que los cuide que los dirija que los acompañe y que interesante que el Señor nos llame a nosotros ovejas porque nosotros nos comportamos muchas veces muchas veces como ovejas es decir necesitamos que Él nos guíe nos cuide nos lleve al igual en el pasto de dedicados nos lleve a tomar agua porque nosotros si no andaríamos errantes por cualquier lado necesitamos el Señor y en las tierras desérticas ahí de Judea esto es importante porque el pastor sabía lo agotador que podía ser ese viaje con su rebaño por el medio del desierto quizás kilómetros por zonas áridas a menudo bajo rayos del sol abrazador yo tenía la oportunidad de estar en Israel y estar en el deseo que yo soy sincero jamás en mi vida había sentido tanto calor no sé los kilos que bajé de transpilar solamente así que el pastor sabe lo que puede ser ese camino por el desierto pero sabés lo que me llama poderosamente la atención que este mismo pastor también sabe dónde está ese oasis en el desierto dónde está ese lugar para poder autoabastecerse y qué interesante porque allí se le provee el descanso el alimento que la abeja necesita no es alentador saber que él es nuestro pastor no es alentador saber que es el dios de la provisión que yo no tengo que preocuparme por el día de mañana dice la palabra esto no significa que me voy a cruzar de brazos esperar que me llevo a maná del cielo pero la preocupación tiene que ver con el afanarse día a día él es mi pastor nada me faltará él cuida de sus hijos es alentador saber que él conoce dónde están estos lugares para poder respetarlos muchas veces en nuestra vida vamos a atravesar por estos desiertos por estos momentos de prueba pero podemos estar seguros que él nos va a conducir a los lugares donde dedicaron pastos y déjame hacer una pequeña reflexión en cuanto al desierto el desierto no dura para siempre 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 en lo cual vosotros dice Pedro os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo dice Pedro si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas este versículo es interesantísimo porque lo va a alentar a los hermanos que estaban pasando en persecución y les va a decir el desierto no dura para siempre dice ahora si es necesario por un poco de tiempo tenemos que ser afligidos por diversas pruebas y me encanta este texto porque hay condiciones importantes que las pone Dios el desierto no dura toda la vida la preocupación la prueba no dura toda la vida sino que depende del tiempo de Dios quien decide cuanto dura la prueba Dios por un poco de tiempo dice el versículo no dura para toda la vida y cuando va a venir la prueba de mi vida si es necesario quien determina estas dos cuestiones el gran pastora de la sangre el desierto no dura toda la vida si estas caminando por el desierto estas en dependencia del Señor tened por seguro pero el dejo se puede ver pastos verdes y agua fresca el desierto no dura para siempre el que no escatimó de su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos hará también con él todas las cosas Romanos capítulo 8 versículo 32 mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús en el 10 capítulo 4 versículo 19 la elección de la provisión los pastos verdes el agua de reposo y cuando hablamos de estrés y de preocupaciones me parece crucial hablar de pastos verdes y agua de reposo ¿no? estos eran lugares tranquilos en las que no podían descansar y cuando vamos a la palabra de Dios vemos que Cristo nos llama siempre a estos lugares porque es aquí en los pastos verdes y en estas aguas de reposo donde nosotros echamos nuestra carga y nuestra preocupación sobre él porque él tiene cuidado de nosotros Salmo 55, 22 es aquí donde tenemos nuestro momento de reposo nuestro momento de descanso para renovar nuestras fuerzas ¿cuál es el problema? ¿dónde surge el problema? cuando no paramos a descansar y acá no te deja para todos el descanso es importante el activismo te puede desgastar Dios mismo descansó el desentimo día después de haber creado Dios mismo instituyó para su pueblo un día en particular donde nada se podía hacer más que descansar renovar fuerzas y era un día dedicado para él por eso nosotros nos reunimos el domingo porque es el día del Señor así que algo no está bien cuando nosotros no paramos en toda la semana ¿cómo lo vamos a vivir a mí? yo sé que la sociedad ha cambiado y todo se mueve a ese ritmo y nosotros y nosotros como argentinos quizás somos medio desorganizados muchas veces en muchas cosas y comemos a las 12 y media de la noche o a la 1 de la mañana y nos acostamos con el asado recién comido con la panza así ¿cómo crees que el físico y el cuerpo no sufra todas esas cosas? y quizás no siguen pero eso no está en la Biblia los lugares en el descanso son importantes son cruciales ¿qué como? ¿cómo lo como? ¿descanso? ¿cómo descanso? estas son cuestiones importantísimas porque la salud física va sufriendo si uno no es buen administrador del templo del Espíritu Santo entonces por manato bíblico hermano déjame ir la palabra de exaltación yo debo cuidar mi cuerpo Jehová es mi pastor nada me faltará en el lugar de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastorerá si te gusta subrayar la Biblia subraya esta frasecita en el versículo 2 me hará descansar me hará descansar otra cosa interesante que lo ponga así ¿por qué? porque cuando hablamos del estrés y las preocupaciones él te decía que el descanso es algo fundamental y si vos no parás Dios te va a parar y cuando Dios no para muchas veces te lo digo por experiencia propia puede ser una camilla en un hospital puede ser que estés internado puede ser una enfermera desde el descanso es importante cerramos este concepto de la provisión hablando de que él es nuestra provisión que él es nuestro descanso tenemos que tomar fuerzas de la inagotable palabra de Dios que se sea algo aviva que va reavivando y limpiando nuestro ser buscar a otro o a otra que satisfaga esa necesidad es equivocado nada me faltará la provisión es segura en cuanto a financiera emocional relacional Dios suple la necesidad la lección de la provisión el tercer lugar el tercer enciclo la lección de la prioridad la lección de la provisión la lección de la persistencia y esto realmente lo disfruté mucho en el momento de la palabra del mensaje dice el texto del enciclo 3 confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre la palabra confortar en el español quizás una mejor traducción sería la palabra restaurar la palabra que se usa en hebrea es la palabra sub que significa volver recuperar restaurar y lo que está diciendo el texto dice él va a restaurar mi vida va a restaurar mi alma me va a renovar las fuerzas y me va a volver a encaminar por la senda de justicia que interesante eso es lo que dice el texto el concepto de guiarme en la senda de justicia luego de haber sido restaurado por el señor no te lo pierdas la lección acá es importante y sabés cuál es Dios no se rinde conmigo Dios no se rinde con vos él es persistente y aun cuando nosotros nos desviamos nos toma salga de la disciplina viene la consultación hay confesión nos restaura y nos vuelve otra vez a encaminar por el camino de la justicia eso es la gracia y la misericordia de Dios de esa manera él conforta nuestra alma nos restablece los caminos del señor y nos empuja otra vez a cumplir los propósitos que él tiene preparados para nosotros amén Dios 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 es fiel aunque nosotros somos infieles él permanece fiel así que perdón que esta promesa de que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad 1 Juan 1 9 y de esa manera de restaurar nuestra vida estamos hablando de las ovejas el pastor ¿te acordás de la parábola en el libro de Lucas también? capítulo 15 de la oveja perdida dice la palabra de Dios que este pastor tenía 100 ovejas y una se le extravió se le perdió ¿y qué hizo el pastor? dice que dejó la 99 y sale en busca de aquella oveja que se había perdido y cuando la encuentra Lucas capítulo 15 versículo 5 dice que la colocó gozoso sobre sus hombros gozoso porque la encontró la oveja que se había perdido y la trajo otra vez de vuelta a casa la lección de la persistencia de Dios está ahí él permanece fiel si quizás situaciones difíciles de preocupación o se desprece hay un modo de tu vida estás alejado de Dios dejando darte esta palabra de ánimo en esta mañana el Señor te está esperando con los brazos abiertos no seamos ovejas como esta testaruda que se apartó que se fue lejos y reconfortate en esta verdad que de la misma manera que vimos la semana pasada el Padre está con los brazos abiertos esperando que vuelvas a casa que si sos esto que se ha extraviado él está esperando gozoso es el encuentro para otra vez gozoso colocarte sobre sus hombros confortar tu alma restaurarte y colocarte otra vez en el camino de la justicia Dios es bueno Dios es bueno la lección de la persistencia vamos a avanzar como tiene el tiempo la lección en cuarto lugar de la presencia de Dios verso 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado infundirán en él la lección de la presencia de Dios él está con nosotros cuando uno está pasando por estos momentos de estrés de preocupación no debemos jamás volver de vista de la gran verdad Dios está conmigo el texto menciona el valle de sombra de muerte todos pasamos por situaciones en las que pensamos que estamos a punto de morir no, no muestro más no doy más siento que me muero en nuestro caminar en la vida cristiana tenemos montañas que son momentos de victoria y de seguridad pero también lo aseguro que en nuestro caminar también hay valles y tenemos valles y montañas y muchas veces lo podemos encontrar en la montaña de la seguridad o en la montaña de disfrutar ese tiempo con el Señor de firmeza y estabilidad y por otros momentos en la vida lo vamos a encontrar en el valle donde estamos peleándola y sufriendo y pasando que sea por nosotros pero difícil hasta la muerte puede tocar nuestra puerta es el valle en la sombra de muerte qué concepto interesante fíjate que el texto dice no es el valle de la muerte sino el valle de este es el valle el valle de la sombra de muerte y acá hay una verdad fundamental para todos nosotros que deben traer ánimo a este corazón la muerte ya no tiene poder sobre nosotros la muerte no tiene poder sobre aquel que ha sido regenerado por la sangre de Cristo Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15 ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? ¿sabes dónde está el aguijón de la muerte? en Cristo porque en el momento de la cruz él cargó en el pecado de todos nosotros y la muerte dio su mejor zarpazo y por tres días parecía que todo se había acabado pero al tercer día al tercer día él resucitó y venció la muerte y la muerte ya no tiene poder para aquellos que estamos en Cristo por eso es un valle de sombra de muerte no es muerte porque de la misma manera que la sombra de un cuchillo no corta y la sombra de un perro no muere la sombra de muerte no mata para aquellos que estamos en Cristo y la promesa es cuando pasemos por ese momento que parece que nos morimos recuerda él está con nosotros aunque ande en ese valle no voy a temer porque tú estarás conmigo y él nos da dos cosas que nos van a dar aliento en estos momentos ¿cuáles son? la vara y el callado son dos elementos muy particulares y dentro del contexto sabemos que son elementos del pastor ¿no? y esto es interesante porque la vara era un derrote como si fuese un palo y en la punta de ese palo generalmente tenía un derrote era redondo y de esa parte de arriba salían pinches para afuera y esta esta vara era lo que el pastor usaba para defenderse de los animales o de las cosas que venían a querer comerse las ovejas lo que hacía David ¿te acordás? David tenía su onda probablemente tenía su vara y el callado entonces lo usaba para defenderse ¿no? y tenía el propósito no defenderse del pastor sino defender a las ovejas esa era la vara y el callado esto sí quizás es el concepto como vemos en la foto de ese palo que tiene una curva alrededor y el callado era así usado para ese trayecto largo que caminaba como bastón el pastor pero también cumplía el propósito de guiar y corregir al revante entonces cuando una oveja se descarriaba y se iba ven para acá ¿no? y la agarraba con el callado y la volvía a encaminar otra vez y qué interesante que el señor cuando dice cuando estemos en el valle de la sombra de la muerte no tengo que temer porque él está ahí conmigo y estas dos cosas me dan aliento la protección del señor y la corrección del señor y yo decir a mí no me gusta que me coje no y a mí no dice lo mismo al principio la disciplina no parece causa de gozo ¿no? pero son súper felices bendecidos aquellos que han sido ejercitados en la corrección y en la disciplina del señor yo pararía las antenas y nunca he sentido que el señor no ha corregido pero el señor nos da su protección y nos da su dirección su vara y su callado lecciones importantes en quinto lugar dice el versículo número 5 adresa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa estaba reposando y quizás acá este es uno de los quizás textos un poco más difíciles de explicar por la razón también de que hay un cambio en la figura nos venía hablando del pastor y de sus ovejas y de repente empieza a darnos la idea de un panquete de una comida es como que hay un cambio de figura y esto es importante y es interesante y la lección también es es valiosa para los otros y nosotros acá tenemos una lección de la protección de Dios porque vamos a los angustiadores aquellas personas que los oprimen y los atacan que el señor nos va a proteger y nos va a cuidar pero fíjate en la lección porque es impresionante el señor toma acá este otro ejemplo en cuanto a la conducta oriental de agasajar a los huéspedes ¿no? cuando una persona tenía invitados a su casa y nos va a hablar del aceite nos va a hablar de una copa nos va a hablar de una mesa ¿qué es todo esto? parece salir y se fue convirtuado bueno es interesante estudiarlo porque David acá se va a referir antes que nos contamos con eso con los angustiadores y estas personas son aquellas personas que si hay cosas que producen estrés o preocupación en nuestra vida en la mayoría de los casos está relacionado con la otra vez quizás hay personas que están haciendo la vida difícil aún dentro del pueblo de Dios quizás hay cosas que nosotros no conocemos del liderazgo de la iglesia te lo digo porque me ha pasado de ver de cómo quizás sobra de Dios piadoso llevando adelante la obra de repente nosotros hermanos en la fe que ataca en la obra lo que Dios quiere hacer y voy a decir pero cómo es esto no entiendo por qué pasa de estas cosas son esos angustiadores son esas personas que están ahí y voy a decir pero el ataque tendría que ser desde afuera a veces el ataque puede venir desde adentro desde la misma familia de Dios el Señor se encarga aún de mis angustiadores así se respira la vida de ellos ¿no? pero esto no nos debe sorprender ¿te acordás del caso de Neemías? ahí en Neemías capítulo 4 donde el pueblo estaba reedificando los muros dice que había dos personajes Zambarat y Tobías que hacía un escarpo y dice todos los días se burlaban de lo que estaban edificando y reconstruyendo el muro y uno de ellos dijo lo que ellos se edifican del muro de piedra si se hubiera una zorra lo derribará como burlándose si hubiera un zorro se les cae la y todos quizás en nuestra vida en algún momento u otro tenemos personas que nos hacen la vida complicada que nos hacen la vida difícil pero lo que también me hizo opinión de este texto lo maravilloso es lo que Dios hace ¿te diste cuenta? el texto dice aderezas que es aderezar preparar ¿no? porque nosotros aderezamos la ensalada vamos preparando la ensalada la acosmisionando para que para que no sepa pasto ¿no? porque estamos comiendo lechuga entonces le agregamos de todo menos ya se ya nos hizo más sano ¿no? con todo lo que yo creo pero eso es aderezar es preparar y dice que él prepara una mesa delante de mis angustiadores es interesante porque acá Dios no está prometiendo derrotar a mis enemigos otra versión de la escritura dice me preparas banquete a la vista de mis adversarios y Dios me prepara a mí un banquete enfrente de las personas que me están haciendo mal a mí eso es lo que está diciendo el texto es interesante porque estas eran son interesantes las reglas de la hospitalidad en los tiempos bíblicos porque el huésped no solamente era acogido en la tienda de la casa de la anfitrión sino que se lo agasajaba de una forma impresionante nosotros no le poníamos la cama con unos mates y lo que haya se lo sabe allá se preparaba en esos tiempos todo y se agasajaba al invitado de una forma increíble eran servidas comidas y bebidas con generosidad se proveía agua para que se pueda lavar cuando se había venido del camino era la costumbre también dar la bienvenida a cada invitado que entraba a la casa se le ungía la cabeza con aceite y era la forma de darle la bienvenida y si no se usaba aceite se utilizaba algún perfume que era costoso el aceite recordaba que era mucho de uso medicinal y de limpieza para nosotros esas son cosas raras pero acordate en ese contexto era una muestra de honor además el huésped esto es interesante cuando lo estaba estudiando ¿saben de qué gozaba cuando estaba en la casa invitada de otra persona? por ley gozaba de protección del anfitrión si había alguien que lo estaba percibiendo lo quería matar a esta persona si era invitado a la casa de otro y moraba en su casa por ley nadie le podía tocar porque era invitado y agasajado por esta otra persona por eso el Señor es nuestra protección y Él va a regresar mesa delante de nosotros nos va a preparar un banquete delante de aquellos que nos persiguen que nos quieren hacer mal y no solamente eso da todo el concepto de la copa que revanza de este banquete habla de de las tremendas bendiciones y abundantes bendiciones que Dios nos da claro Juan capítulo 10 versículo 10 dice que Él vino para que tengamos vida pero no solamente vida sino vida en abundancia y Dios quiere darnos todas estas cosas todo esto es un cuadro hermoso David sabía que su obediencia a Dios era terminada por la protección del Señor entre sus enemigos pero no terminaba ahí la cosa Él no tenía que preocuparse porque aún aquellos que lo perseguían aquellos que le hacían la vida imposible iban a ver en una forma clara que Dios estaba con él así que hermanos queridos dejame dar una palabra de aliento y ya cerramos este quinto este quinto si quizás hay situaciones que le están premiando es que hay personas que están siendo injustas que vos y hay una persecución sistemática permanece debajo del Señor en la obediencia en la santidad la promesa es que Él te va a bendecir y va a ser evidente para las personas que están en contra tuyo que el Señor está contigo y prepara un panquete para vos o sea te bendice enfrente de tus enemigos ¿qué tremenda la verdad? llevando un pastor mirate la cantidad de beneficios que tenemos y la última lección que vamos a ver en esta mañana en cuanto a cómo manejar a los tres entendiendo lo que Dios es tiene que ser mi prioridad Él quiere que Él es mi provisión es mi protección Él es persistente conmigo Él es mi protección en el último lugar y la última lección es la lección en cuanto al porvenir la lección en cuanto al futuro porque esta es una preocupación que tenemos y legítima ¿no? ¿qué va a pasar? ¿qué es lo que vendrá en el futuro? y tendemos a preocuparnos ¿no? del mañana y de lo que puede llegar a pasar y esta puede ser una genuina fuente de estrés ¿cómo vamos a pagar las cuentas? ¿cómo vamos a salir de la hipoteca de la casa? ¿qué va a pasar con esta situación de enfermedad? ciertamente en el versículo 6 el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida en la casa de Jehová para recordarnos de Dios y aquí también siguiendo con este ejemplo del banquete de la cena de la casa del anfitrión va a mencionar en el último versículo cosas que Dios va a hacer con él en forma personal ¿sabes cuál era la costumbre de ese tiempo? esto también es interesantísimo cuando finalizaba la comida en la casa de esta persona podía finalizar tarde quizás por la noche y era costumbre de la época no enviar a la persona de vuelta a su casa solo ¿por qué? por temor de que lo encuentran en un ladrón de que alguien lo pueda robar o maltratar o golpear y el anfitrión colocaba una o dos personas que lo acompañaban hasta su casa personas que pudiesen defenderlo eran unos guardaespaldas para ponerlo de alguna manera que lo acompañaban al invitado hasta su casa para que llegara sano y salvo esta era la costumbre de ese tiempo ¿viste lo que dice el versículo? con lo que te acabo de decir recién dice que Dios nos va a dar a nosotros dos acompañantes mientras estamos en este camino mientras estamos camino a casa ¿y cuáles son estos acompañantes? Él nos da el bien y la misericordia el bien para proveernos de todo lo que necesitemos por el camino recordá todavía no llegamos a casa estamos peregrinando y la misericordia para perdonar nuestros pecados y Dios nos da el bien y la misericordia para que nos acompañen en nuestro camino así que no te preocupes por el mañana Dios ya está allí no te preocupes por el mañana Él ya está allá siempre estuvo está en control de todas las cosas y nos ha dado sus bendiciones para que nos acompañen por el camino ya terminando la palabra de Dios dice pensando en cuando al futuro y en mañana no os afanéis por vuestra vida que comeréis y por el cuerpo que vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo que vestido considerad los cuernos que les sembran la sierra que les tienen desplaza el granero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá por afanarse añadir a su estatura un codo o sea crecer de altura pues si no podéis ni a uno que es menos ¿por qué vas a afanar por lo demás? yo solamente el ejemplo de los cuernos sino que acá nos da el ejemplo del delirio y dice considerad los delirios cómo crecen lo trabajan ni ilan más os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echaba en el horno cuánto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber me estáis silenciosos en YouTube porque todas estas cosas buscan la gente del mundo pero vuestro padre que tenéis sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscá el reino de Dios y todas estas cosas o serán el reino de Dios cuando nosotros buscamos todas estas cosas en primer lugar y no el reino de Dios es allí donde yo puedo dar testimonio en una forma personal de que la palabra de Dios se cumple como por aquí ya hemos decidido entregar nuestra vida al servicio del Señor y nunca nada nos ha faltado es más Dios nos sigue calmando lo que le ha dado porque quiere compartir al comienzo de la predicación las oportunidades que Dios nos está dando ahí se han cargado nosotros de una forma impresionante y su provisión es fiel a veces hay un poquito a veces hay a veces tenemos como para ahorrar para cuando hay pero él siempre se encargó y siempre se va a encargar buscá las cosas de Dios no te preocupes por el mañana por el poder de unir él ya está allí descansá en ese momento como manejar el estrés como manejar la preocupación como manejar que Dios vaya transformando mi vida para poder depender de él en forma constante bueno lecciones importantes de esta mañana a través del ensalto uno de los ensalto que le somos más dignos de toda la vida la lección de la prioridad que él sea su fuente de su centro si es así vamos a ver la lección de la producción nada nos va a faltar tenemos los pastos verdes el agua de reposo la lección de la transistencia él quiere confortar tu alma quiere restaurar tu alma permitir al Señor trabajar en tu vida la lección de la presencia no voy a temer porque aunque ande en el valle de la sombra de la muerte él va a estar allí conmigo la lección de la protección él va a preparar un banquete de revisión aún delante de mis enemigos si yo permanezco fiel en la obediencia al Señor él va a apotecirme más de lo que me pudiese imaginar y aún mis enemigos van a saber que Dios está conmigo él me protege y la lección en cuanto a todo no nos afanemos por el mañana Dios ya está allí y él cuida y él cuida eso sí y nuestra meta y nuestro deseo es que querramos verdaderamente morar en la presencia de Dios por largos días para toda la eternidad al fin y al cabo eso es lo que haremos en la eternidad estar en comunión con el Santo del Señor dándole la gloria de vida a su hogar ¿ven? Padre dame gracias en esta mañana por tu palabra gracias por este precioso salve gracias por la lección tan importante para nosotros en cuanto al estrés en cuanto a las preocupaciones de la vida en cuanto a la falta Dios te pido para que como estamos viendo a lo largo de esta campaña podamos verdaderamente ser transformados por ti y en esta mañana estudiamos un poco en cuanto a tu persona lo que tú haces en favor nuestro y te pedimos Señor para que nos podamos aferrar a ti a estas lecciones que vimos en esta mañana que nos podamos